Hola, yo soy Warley Goez, ayudo dueños de ISP a eliminar los cortes de internet en sus ISPs para así mejorar la calidad de sus servicios. En el episodio de hoy vamos a ver los cambios del router OS versión 7, pero los cambios para ISPs, no aleatoriamente los cambios. Hoy vamos a ver los cambios que son importantes para los ISPs en la versión 7 del router OS de MicroTik. Pero vamos empezando, el famoso router OS 7, mucha polémica, mucha discusión al respecto de eso, y hoy vamos a hablar de esos cambios para ISPs. Ah, perdón, ya arrancamos, pero el enlace me olvidé de publicar acá en el chat para ustedes. El enlace para inscribirse en el evento Semana ISP sin Cortes. Si les gustan esas transmisiones, eso es solo una muestra, eso es solo un pedacito de lo que será el evento, un calentamiento para el evento. Si no estás inscrito todavía, ahí está el enlace en el chat y en la descripción del video también cuando mires la grabación. Y vamos empezando, ¿ok? Arrancando, ¿qué es la versión 7? Router OS versión 7. Router OS viene de Operational System. Ese OS es de Operational System. Sistema operacional o sistema operativo de enrutadores. Es un software, es un software que MicroTik creó basado en Linux, o sea, el kernel, el core, el núcleo, la base es Linux. Y sobre eso se desarrolló un sistema operativo para transformar una computadora normal, una computadora de varias arquitecturas diferentes en un enrutador. Y ahí nos vamos a entrar en detalles de arquitectura de X86, PC y así tenemos varias, tenemos las arquitecturas de las placas que usa MicroTik también. La cuestión es, el router OS es un software para transformar una computadora en un enrutador. Si tenías una computadora normal, una X86, que eso sería los normales que conocemos todos, las PCs AMD, Intel, las placas madres normales que conocemos, las más usuales. Tienes una computadora normal con una placa de red, con una tarjeta de red, ya podrías transformar eso en un enrutador instalando el router OS. Pero solía necesitar tener dos placas de red porque así entraban los paquetes por un lado y salían por otro para enrutar eso. Pero se puede igual enrutar solamente con una placa de red, ¿ok? La cuestión es, transformaba tu computadora en un enrutador. Transforma, todavía se puede instalar en computadoras. Y así empezó el router OS. Y la versión 7 es justamente la última versión. Cuando empezó con las computadoras, después se fueron dando cuenta de que para mantener una computadora prendida, se gastaba mucho más energía, era mucho más costoso armar una computadora para transformarla en un enrutador potente y así utilizarlo en las redes. Y Mikrotik empezó a crear las router board, que eran placas en enrutadores que tenían el software router OS instalado. Y así fue avanzando el router OS en versión, 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 mejoras, 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 hasta que hubo cambios grandes e importantes y ahí se lanzó la versión 7, ¿ok? Por eso justamente se cambió de versión 6 a 7 porque ahí ya tenían cambios importantes. Y detalle, la versión 7 no es una actualización de seguridad, no es un parche, no es una corrección de un problemita que tenía, de una corrección, no. Son cambios importantes, son grandes modificaciones que se hicieron. No es un paquetito nuevo, viste que tenemos ahí en System Package, tenemos varios paquetes, MPLS, OSPF, tenemos paquetes ahí que son instalados. No es un nuevo paquete, es una versión entera, completa. El sistema operativo, completo con una nueva versión, con varios cambios. No es solamente un paquetito nuevo que se agrega o que se instala o que se modifica en versiones anteriores. Muy bien, ya entendí, es un sistema operativo, lanzar una versión nueva. ¿Y por qué tengo que mantenerme acá? ¿Por qué tengo que seguir acá en vivo escuchándole a Warly hablar de esa tal versión 7? Si sos dueño de un ISP, te voy a decir por qué es tan importante, por qué es tan importante seguir acá hasta el final de esa transmisión. Varios motivos te voy a dar acá. Primer motivo, equipos que usan obligatoriamente la versión 7. Equipos nuevos que salieron de Microtech ya utilizan la versión 7 de forma obligatoria. Entonces, por más que no quieras utilizarla, si compras algún modelo nuevo, ahora me fallan la memoria los modelos que son obligatorios. Si me pueden ayudar en el chat, agradezco. Y si no, espera que me estoy fijando acá. Si no me equivoco, la 5011, la 5009, si no me equivoco, ya viene con la versión 7. No me acuerdo exactamente cuáles eran, pero hay ya varios modelos que vienen con la versión 7 de fábrica y no te permite volver. Mira, los nuevos CCR2000, también sospeché desde un principio, pero estaba en duda. Los 50, 509, 509, las CCR2000 algo, también la 2004 acá, 509. Gracias, gracias mis amigos. Ya viene en conversión 7. Entonces, si compras cualquiera de esos equipos, sos obligado a utilizar. Y la cuestión es, si sos obligado a utilizar y no sabes los cambios que tienes, ahí empiezas a sufrir, empiezas a ver un comportamiento raro, porque simplemente no estás preparado para los cambios que se hizo. Otro motivo por el cual deberías quedarse acá hasta el final para entender lo máximo posible acá de la versión nueva. Tienen cambios muy importantes en el enrutamiento. Importantes, cambios totales, OSPF, BGP, los filtros de rutas y así varias cosas a respecto del enrutamiento. BGP, por ejemplo, se reescribió completamente el protocolo. Se creó el algoritmo completamente diferente, se reescribió todo el protocolo, toda la implementación nuevamente de BGP para mejorar el rendimiento en varios puntos. Siempre intentando mejorar, claro, la versión 7 vino para mejor, no para empeorar, como muchos ahí hablan mal. Y después vamos a hablar al respecto de migrar o no migrar, cambiar o no cambiar ahora. Si tenés esa duda, actualizo o no actualizo, quédate acá hasta el final porque vamos a hablar de ese tema también. Cambios muy importantes en el enrutamiento, otro motivo por el cual deberías entender esos cambios. Cambios en MPLS, que es un protocolo de etiquetas en vez de utilizar rutas capa 3, el destino por IP utiliza etiquetas, marca eso con etiquetas y tiene una velocidad en capa 3 como si fuera capa 2. Es un protocolo para mejorar el rendimiento de la red. Cambios importantes también en MPLS, en la versión 7. User Manager, que era el paquete del aplicativo de Microtik para autenticación de los usuarios. Hubo cambios importantes también. Se creó en realidad nuevo User Manager, reescribió. Yo no lo probé todavía, pero hay cambios importantes ahí en el User Manager, que es una forma de autenticar los usuarios, por ejemplo, con PPPoE, agregando los usuarios ahí y no en Secrets, por ejemplo, para que se entienda un poquito. Y también, además de esos cambios que se hicieron, hay nuevas funcionalidades y varias. Fíjate que hay tantas que yo filtré, solamente las que son relacionadas a ISPs, y aún así tenemos siete funcionalidades acá nuevas que son relevantes para nuestros ambientes. El servidor NTP y el cliente NTP cambiaron la implementación, que es el servidor, el Network Time Protocol. NTP es el protocolo que deja actualizado el tiempo en tu Microtik. Ese protocolo es un cliente que se conecta a la nube o a algún servidor de NTP y siempre está actualizándola ahora. Muy importante porque así tenés los logs al día, los backups automáticos que haces, las agendas que tenés, los gráficos, todo eso se almacena según el horario que está en tu Microtik. Entonces, hubo cambios importantes ahí de mejoras en el NTP. Cosas nuevas también en la terminal, en la CLI que se llama, que es el Command Line Interface, voy a escribir acá también, CLI, Command, 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 no, Command Line Interface. En la terminal se cambió el formato, y yo voy a mostrar acá el nuevo formato, pero también se acepta el formato antiguo. Los comandos, la estructura de los comandos se cambiaron. En vez de tener el comando, espacio, tal, 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 ahora es el comando, barra, comando, barra, y lo bueno es que los dos son compatibles. Entonces, si tenés una línea de script o un comando antiguo, podés seguir utilizando sin ningún problema. Ahora tiene soporte a Let's Encrypt. Let's Encrypt es una empresa, una página, en donde podés crear certificados SSL gratuitamente. Es muy importante ese soporte, voy a compartir acá mi pantalla para que veamos, porque así nos permite utilizar de forma mucho más fácil los certificados SSL en MicroTik. Antes tenía que crear un certificado, ponerlo manualmente ahí, o generar un certificado en el mismo MicroTik, pero no era de una certificadora de confianza, entonces solamente servía para cosas internas. Y ahí, con eso, podemos utilizar directamente con Let's Encrypt. Eso es muy bueno. Es gratuito, se puede hacer de forma automática, y es de código abierto. Certificados SSL gratuitos. Esa es la página, si quieren mirarle un poquito más después, muy interesante que hayan agregado eso ahí. En la versión 7. También tiene soporte ahora para REST API, que es un tipo de API. API es una interfaz, una interfaz de interacción de aplicaciones. Es una interfaz para que una aplicación o un software se comunique con otro software, y ahí se puede implementar una forma de comunicar entre ellos. Es la forma simple de explicar. Y hay algunos modelos, algunas estructuras para desarrollar una API, y una de ellas es la REST. Y ahora se tiene, está disponible también la versión 7 de MicroTik. ¿Para qué se usaría eso? Para que un software se comunique con MicroTik, ahora utilizando el modelo REST. Por ejemplo, si tienes un software que controla a tus clientes, si quieres que bloquee a tu cliente utilizando API, directamente configurando tu MicroTik, o si quieres que el software tome las conexiones actuales del MicroTik, o si quieres que el bloqueo del software vaya y agregue IPs en el MicroTik, y haga cambios en el MicroTik para bloquear los clientes. Y así cualquier cambio que quieras hacer en MicroTik a través de un software, un software comunicándose con otro software utilizaría ahí esa API para comunicación. Y ahora se agregó el modelo REST, la estructura de API. Dos tipos de Qs nuevos se agregaron, que es el tipo CAKE, que traduciendo del inglés sería TORTA, o en portugués BOLO, ¿no? El BISCOCHUELO sería más una TORTA, CAKE, y el FQ CODEL. Son dos tipos nuevos de Qs. No entraremos en detalles de esos tipos de Qs, porque no considero que los cambios sean relevantes para salir cambiando y aplicando en sus ISPs. Tranquilos, yo sé que la gente empieza a hablar ahí, ya, wow, ahora el nuevo tipo de Qs. No considero que sea un cambio extraordinario. Incluso en el mismo manual de MicroTik, al respecto de CAKE, por ejemplo, está muy claro allá que el objetivo principal de ese tipo de cola era hacer que sea más fácil la interfaz, la configuración, y no crear un rendimiento absurdamente diferente de lo que era antes. Pero hay controversias, hay diferentes opiniones. En mi opinión, yo no me enfocaría en salir cambiando mi ISP a ningún otro tipo de cola, mantendría lo básico que funciona, que son la SimpleQ tipo default, sin ningún tipo de problemas. Ya se permite IPv6 NAT, NAT para IPv6, cosa que ni me gusta hablar mucho, porque estoy en contra del NAT, tenemos que dejar de usar NAT, IPv6 vino para solucionar NAT, pero es una nueva funcionalidad de la versión 7 de MicroTik. Y también tiene soporte al WireGuard. WireGuard, feo la pronunciación correcta, WireGuard, es un aplicativo, si no me equivoco, open source, estoy abriendo acá, es VPNs. Mi duda es si era open source, creo que sí, acá dice source code. Comparto la pantalla para que vean acá. WireGuard, es un servidor, un software para VPNs, y ahora también en MicroTik versión 7, tiene soporte a WireGuard. Vi acá en el chat, algunos comentarios de otras cosas, por ejemplo, ZeroTire, es AdWarp también, son cosas que yo, ZeroTire podría ser utilizado por ISPs, pero no quise agregar acá, a mi lista, por considerar que sea algo ya más avanzado, y que en algunos casos sería relevante, pero no en todos. Esas son funcionalidades nuevas, y es por eso justamente que, te recomiendo entender un poco mejor, de qué vino, cómo es esa versión, qué cambió principalmente, qué cosas van a afectar su ISP, porque si tenés un equipo nuevo con versión 7, ya tenés que saber mínimo, cómo configurar esas cosas, o SPF, algunos filtros de Mangle, marcación de paquetes, que son diferentes, ¿sí? Muy bien. Y lo más importante, muchas de esas funcionalidades nuevas, y de esos cambios, son cambios que te afectan, los cortes en su ISP. Entonces, es necesario entender esas herramientas, no todas, pero es necesario entenderlas, o SPF, BGP, varias herramientas acá, para eliminar los cortes en su ISP, para mantener su ISP sin cortes en caso, perdón, en caso que ya hayas logrado eso. Entonces, con más razón, eso entra en nuestro, en nuestro contexto acá. Hay algunas cosas, cuando hablo de versión 7, que surgen, ¿no? algunas cosas que escucho hablar. Por ejemplo, no quiero actualizar ahora, porque no conozco muy bien, no entiendo cómo es esa nueva versión, instalé y no sé configurar, no funcionó lo que configure. bien, yo, particularmente, hoy, 2 de enero de 2023, estoy de acuerdo, no recomiendo, todavía, que actualicen a la versión 7, pero, no es porque, porque la versión está funcionando mal, o porque, a esperar que mejoren, que arreglen los problemas, no, ya es una versión muy estable, ya hace bastante tiempo que se lanzó, la primera versión, la primera que salió, la versión 7.0, digamos, ya estaba en la 7.6 a la fecha, ya avanzó bastante, ya funciona muy bien, pero el motivo por el cual no recomiendo que actualice, que en realidad no puedo saber el estado, el momento de cada uno de ustedes que están mirando, pero, voy a demostrar acá, en qué casos yo diría que no actualicen todavía, ¿sí? que es la forma equivocada, en mi opinión, de salir actualizando y listo, y ya está. Y, como ya hablé, otra cosa común que escucho mucho es, hay muchos problemas en la versión, principalmente con OSPF, no funciona bien, se queda desconectando, sin funcionar, pero, la, las evidencias, digamos así, muestran lo contrario, realmente es una versión que ya está estable, funciona muy bien, ya no tiene, casi nada de problemas, y las nuevas versiones que van saliendo, son justamente para agregar, agregar nuevas cosas, que están pendientes en la lista, nuevas versiones, nuevas adaptaciones, nuevos, nuevos paquetitos, nuevos, nuevos campos, o sea, detalles, recursos que están, todavía desarrollando, pero no es una versión nueva, como dije, ya estamos en la 7.6, que ya es muy madura, ¿ok? no es nueva, pero hay que conocerla, mientras no conocemos, será siempre nueva para nosotros, y desconocida, entonces, ¿qué es lo que no recomiendo hacer? no recomiendo hacer, sin entender bien, en qué partes hubo cambios, y acá, tengo una, una tabla, oficial de Microtech, para facilitar nuestra vida un poco, y entender, en qué lugares principalmente, hubo cambios, por ejemplo, si yo tengo configuraciones, de Capsman, interfaces, wireless, bridge, túneles, IPv6, básico de IPv6, puedo hacer el cambio, tranquilo, si yo no tengo, BGP, o SPF, o MPLS, no uso filtro de rutas, puedo hacer el cambio, tranquilo, herramientas, las colas, de las que ya habían, si están configuradas, no hubo cambios importantes, en Firewall, en general, no, 100%, pero en su mayoría, el Firewall no, no cambió, cambió algunas cosas, que están relacionadas, a rutas en el Firewall, que yo voy a mostrar acá, actualicé mi, mi CCR acá, solo para poder mostrarle a ustedes, sin ser en una simulación, en un equipo real, Hotspot, ruta estática, muy poco cambió, pero acá, hubo cambios muy importantes, ya está ok, ya está arreglado, ya está funcionando, voy a ver si están mirando la pantalla, sí, ya está ok, pero, es necesario tirar atención, cuando, cuando se actualiza, sí, User Manager, acá está en rojo, o sea, ni siquiera actualice, hay que leer las notas, de cómo funciona ahora, cómo, qué es lo que cambió, porque hay mucho cambio, en el User Manager, según, el manual acá, o sea, verifico eso, esa tablita acá, si tengo BGP, OSP, FMVLS, y filtro de rutas, busco entender eso, busco entender las configuraciones, cómo funcionan, antes de hacer el cambio, a pesar de que, cuando se actualiza, el software, cuando se actualiza la versión 7, el MicroTik, ya trata de, traducir, algunos comandos, para que ya estén, de la nueva forma, en la versión 7, pero eso aún así, puede generar problemas, al cambiar ese comando, a la nueva versión, puede ser que, no lo haga muy bien, eso sí, tengo que admitir, y, y hay algo, que hay que tener en cuenta, también, acá hay comentarios, si me gusta la versión, rota de S7, debes tomar en cuenta, el historial de tráfico, que no estará disponible, ya que el MicroTik, retiró la opción, de IP Accounting, la cual permitía, que se realizara, esta acción, no, 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 no sabía, no puedo confirmar ese dato, pero muchas gracias, por el comentario, JDSB, después voy a, voy a entender, acá no sé, a qué nivel, dejaron de, de hacer el Accounting, si, el historial de tráfico, que decís, es el consumo sumado total, o de los gráficos, y del, de lo que almacenaba, porque ahí yo, tengo mis, mi, o sea, no, no estoy diciendo, que es verdad o no, sino que, eh, eso, creo, afectar, afectar, solamente una parte, ¿no? Solamente la parte de Accounting, de radios, del, el total de, el total de, de megas consumidos, de datos, y no, todo lo que sea, historial de tráfico, si tenés un comentario más, para hacer ahí, es bienvenido, voy a verificar, esa información, para, para estar más tranquilo, más seguro, eh, muy bien, entonces, de ninguna manera, hacer actualización, si mirar la tablita esa, que está en la página de Microtech, eh, actualizando a la versión 7, Upgrading to, V7, eh, está en el foro ahí, de ayuda de Microtech, actualizar sin conocer los cambios, y cómo te afectan, no recomiendo hacer eso, es la forma equivocada de actualizar, actualizar sin tener el conocimiento, de cómo configurar en la nueva versión, sea lo que sea, que tenés configurado en tu ISP, la nueva versión, hay que aprender antes de cambiar, cómo configurar, por más que el Microtech actualice el comando, no da para confiar mucho, porque realmente puede generar incompatibilidad, depende de cómo estaba tu regla, actualizar, esa es obvia, pero pasa, y cómo pasa, actualizar sin hacer backups, backups, y sacarlos del Microtech, porque si hay algún problema, no tienes acceso a files del Microtech, puede ser que no tengas, entonces hacer el backup, y sacarlo del Microtech, sacar a tu máquina, a la nube, a un mail, a cualquier lado, que no sea el equipo, eh, no recomiendo tampoco actualizar, sin un plan de acción, no, voy a actualizar, y después voy a configurar eso, un plan de acción es un paso a paso, paso a paso, primero voy a actualizar, si funciona la actualización, voy a configurar el OSPF, o voy a revisar la configuración del OSPF, tercer paso, voy a revisar las marcas de paquetes ahí en las rutas, cuarto paso tal cosa, quinto paso tal cosa, y así, tener escrito, un paso a paso, un plan de acción, de que se va a hacer una vez que actualizó, que tenés que verificar incluso en ese plan de acción, probar, a ver si los clientes están consumiendo bien, si el control de ancho de banda está funcionando bien, si el firewall está funcionando bien, si están saliendo por los enlaces que deberían estar, si tengo PCC, si está balanceando bien, y así, tener un plan de acción dibujado, sin eso, no recomiendo realmente actualizar, y el último, que puede parecer raro, pero, el último motivo para no actualizar, es, actualizar sin motivos, ese es el motivo, motivo para no actualizar, es actualizar sin motivos, si no tenés, nada de nuevo en la versión 7, que vas a usar, si no vas a disfrutar, de ninguno de los cambios que hubo, ¿por qué actualizarías? Yo no estoy diciendo de entender, de estudiar y de aprender, eso sí recomiendo que hagas ya, pero actualizar, cuando te convenga, sin prisa, va a llegar un momento en donde, por más que no uses, ya te conviene, ya actualizar todo, pero, sin prisa, aprender primero, utilizar la nueva versión, actualizar uno, probar, porque puede ser, que la versión esté bien, pero en tu caso específico, tengas algún tipo de incompatibilidad, entonces, sin motivos, no lo hagas, salvo que sea para aprender, y ahí lo haces en un nodo, y, practica, lo que aprendiste, proba bien, pero, salir actualizando, todo masivamente, sin motivos, tampoco, recomiendo mucho, pensando en la seguridad, de cada uno de ustedes, ¿no? del, de los clientes también, y de los cortes de internet, evitando siempre cortes de internet, a ver los comentarios acá, saludos de México, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, México de nuevo, México de nuevo, acá, acá, bien, gracias por completar el comentario, nos dice el Wisp Hub, y el de Wisp Pro, que no se puede guardar el tráfico, de cada cliente, sí, justamente, la forma que ellos guardan el tráfico, es, utilizando el IP Accounting, que es el mismo, que se utiliza en el Radius, sí, por eso capaz, pero, por las pruebas que hice, se puede seguir almacenando, otras cosas, no, de esta forma, pero se puede seguir almacenando, sí, el tráfico, bien, seguimos, ¿y cuál es entonces, la forma, correcta, de actualizar? Hay varias cosas, a tener en cuenta, al momento de actualizar, pero me voy a enfocar, en dos cosas acá, que son las, no son las únicas, pero son las principales, que, un ISP, principalmente, alumnos nuestros de MISP, que ya, seguramente, ya, si es alumno, ya, pasó un, ya barrió la red, ya tiene, OSPF configurado, ya tiene todo, redondito, todo bien encaminado, cosas, que tiene que tener en cuenta, sí o sí, son dos cosas, para no elegir, todas acá, y hablarmos mucho tiempo, elegí dos cosas, muy importantes, de cambios que hubo, en la versión 7, una, el OSPF, y voy a mostrar ahora, cómo se configuraría, el OSPF, completo, en un nodo, obviamente, no voy a mostrar, el escenario completo, voy a mostrar, en un nodo, cómo sería, la configuración, contrastando, con la configuración, del anterior, pido perdón, porque estoy, con hipo, hipo, y, el mango, sí, cambios, en el OSPF, y en el mango, para eso voy a compartir acá, mi pantalla, ahora, mi pantalla, y para los que están acá, en vivo, no están inscritos, en el evento, semana, ISP, sin cortes, dejo el enlace acá, en el chat, nuevamente, para que puedan ingresar, hacer su inscripción, en la descripción del video, también va a estar el enlace, para que puedan inscribirse, ok, es un evento gratuito, empieza la semana que viene, el 9 de enero, será una semana de evento, con varios episodios, transmisiones en vivo, en donde voy a hablar, cómo es posible eliminar, los cortes de internet, en sus, ISPs, para qué eliminar, los cortes de internet, para brindar un mejor servicio, a sus clientes, simple así, para mejorar muchísimo, aumentar la calidad, del servicio de ustedes, es lo que todos queremos, mejorar la calidad, de nuestro servicio, en un proveedor de internet, entonces, el camino es, eliminar los cortes, en su, ISP, nos vemos, ahí en la semana, ISP sin cortes, gratuito, online, no hace falta viajar, solamente inscribirse, cargar sus datos, gratuitamente, y esperar, para participar, en una semana de evento, bien, comparto mi pantalla, me conecto acá, con el micro tick, y ahí estamos, creo que ahí está un viendo, mi pantalla, y vamos a empezar, con, el, OSPF, venimos acá, routing, OSPF, y acá ya tenemos, los primeros cambios, acá, acá, antes teníamos, OSPF, normal, y OSPF, V3, ahora, se unificó, todo eso, OSPF, V2, es el OSPF, utilizado para IPv4, y OSPF, V3, es, utilizado para IPv6, todo eso, se unificó, en un solo menú, y acá, se puede crear, acá, utilizar ese mismo, OSPF, acá, para, los dos, los dos IPs, y cómo sería eso, creando acá, una instancia, para la versión 2, y acá se podría poner, V2, o IPv4, y creando una instancia, para V3, y así se puede trabajar, con las dos instancias, con los dos servidores, hay dos OSPF, yo digo servidor, pero no es un servidor, las dos instancias, funcionando simultáneamente, una para IPv4, y otra para, IPv6, cambios importantes, acá, en, en la, en los menús, acá, se agregó, esa pestaña acá, del interface templates, y ahora, la pestaña de interfaces, es solamente lectura, no se puede más agregar, interfaces acá, recordando que, estoy hablando acá, de los cambios, si, si no tenéis idea, de cómo se configuraba, el OSPF, en las versiones anteriores, esto acá, no es una clase, de explicar el OSPF, desde cero, estoy hablando, de los cambios acá, entonces, ahora solamente lectura, interfaces, y acá, se creó, el interface template, si, otra cosa, es que ahora, la, las áreas, no vienen activadas, como antes, antes ya venía una área, de backbone creada, ya venía una instancia, de fault creada, acá, pero ahora, cuando vas a configurar, el OSPF, en la versión 7, tenés que crear eso, si no tenés que crear, ya viene, ya viene creado, e inhabilitado, eso acá está inhabilitado, yo creo, porque cuando yo hice la actualización, tenía OSPF configurado, entonces, es muy probable, que venga acá, sin nada, y ahí, tenga que crear, el área, vamos a crear acá también, para B2, utilizando la instancia B2, área 0, 0, 0, 0, que es la default, que cubre todo, y vamos a crear una para, B3, así mismo, así mismo, ok, y ahí ya tenemos, el, el área del OSPF, las instancias creadas, y ahí sí, podemos agregar, nuestras interfaces, punto importante acá, se acuerdan, la pestaña networks, acá ya no existe más, se fue, chau, 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 agregaron eso, como un campo acá, en interface templates, acá, vamos a suponer que, a ver acá, las interfaces, en la Ether 4, yo tengo, una conexión con otro router OSPF, entonces, vengo acá, en la interface 4, si la conexión es por IPv4, esa configuración que estoy haciendo, y networks, voy a poner la IP, en que comparto, en esa interfaz, vamos a suponer acá, un barra 29, en esa interfaz, y voy a poner el tipo de conexión, acá de network type, si es por ejemplo, una conexión, que tiene un radio, que va un punto a punto, a la otra punta, recomiendo poner, PTP, que es point to point, antes decía point to point, ahora dice PTP, sin ningún problema, point to point, y ahí, ya estamos, a ver acá, a ver acá, a ver acá, ya estamos, sería eso, detalle importante, sigue siendo importante acá, es, el router ID, no dejamos acá main, acá ponemos el router ID, si, que es la IP de loopback, del router, como les dije, no estoy explicando, la configuración de los SPF, acá desde cero, estoy mostrando las diferencias, ¿está? si, seguimos teniendo que crear, acá una bridge, de loopback, creamos una bridge, sin puertos, loopback, se agrega una IP, a esa loopback, acá, 10101, en este caso acá, y esa será, nuestro router ID, ¿cuál? la icona IPv6, ¿cuál sería el router ID? mismo, ¿sí? el router ID, del IPv6, se puede utilizar el mismo acá, se debe utilizar el mismo en realidad, porque así, el, el enrutador es identificado por este número acá, para ambas conexiones, sin ningún problema, incluso, no es que hay problema, es lo recomendado, ¿sí? si quiero, agregar acá, y crear un SPF para V3, para IPv6, lo mismo, supongamos acá, en la misma interfaz, puedo, conectar con V6 también, acá yo pondría, la conexión que tengo en ese puerto, ahí ya, no tengo acá de memoria ninguna IPv6, pero acá, agregaría la IPv6, que se conecta con el otro, y ya estaríamos, este point point, lo mismo, y tendríamos ahí, esas interfaces, teniendo eso en la interfaz, ya, en neighbors, debería aparecer, ya el otro, hacer la misma configuración del otro lado, y, ya debería reconocer, y conectarse con el OSPF, y empezar a compartir ahí, un montón de rutas, entre ellos, algunos cambios que hubo, al respecto del OSPF, me olvidé de un detalle importante, ¿sí? el router ID, sigue siendo obligatorio, pero hay algunas personas que no, que no, que dejan de poner, digamos, dejan de poner ese router ID, vamos a ver acá, voy a compartir de nuevo, para ver un detalle importante, ahí estamos, si no ponemos el router ID, si no agregamos acá el router ID, dejamos por defecto como estaba, aún así, cuando esté funcionando esa instancia, el microtech va a utilizar un router ID, ¿y cuál sería el router ID? eso uno cambia también, la versión 6, 6, la versión 7, ahora espero no estar confundiendo, porque puede ser al revés, ¿está? pero si no me equivoco, la, en la versión 6, el microtech, si no definía un router ID, el router, agarra y, define acá, la, como router ID, la menor IP, que está disponible, supongamos que esa no está, la, el router ID sería 10.1.8.1, si esa no estaba disponible, el router ID sería, 100.6.8.109.7.2, si no defino acá, en la versión 7, va a tomar la IP más alta, si no me equivoco, si no es así, es al revés, ¿sí? pero es muy probable que sea así, estoy, me confundí ahora, no es algo tan importante, porque no usen, ¿está? no confíen en eso, obligatoriamente, lo que quiero decir es, router ID, siempre, es, no es una buena práctica, es obligatorio, si quieres hacer una configuración, de calidad, y así, fueron los cambios del, OSPF, se cortó, ah, espera, 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 se cortó el micro tick acá, sí, porque yo inhabilité los, el, yo inhabilité el, el IP que yo estaba conectado, pero ahora me conecté acá de nuevo, acá, si no habilitamos, están viendo la pantalla, ¿no? ahora sí, si no habilitamos acá el router ID, acá, dejamos así, él va a tomar la IP, más, más alta, en la versión 7, sí, ese fue un cambio, que hubo, pero no es tan importante eso, porque, como les dije, obligatorio acá el router ID, no dejen sin, definir eso, no es, opcional, es obligatorio, es lo mínimo que tiene que hacer ahí, para una configuración bien hecha del router, de los OSPF, ¿tá? todos me ven malo, todos me ven lento ahí, o, o no, yo creo que se cortó un ratito, porque yo desconecté el, mi microtik, sin querer, y el microtik que yo uso para el internet, entonces, inhabilité el IP, y ahí, tuve un problema de, de corte, me conecté, repito, yo inhabilité el IP, que yo me conecto por LAN, y era el IP que era mi gateway, sin querer, y ahí, me conecté por Mac, rápidamente, pero seguí hablando, me conecté por Mac, habilité esa IP, y ahí volvió, ¿ok? no, no hablé nada más, no hice nada más, porque estaba solamente reconectando, por Mac, ¿sí? perdón, cosas que pasan ahí, cuando uno está en vivo, no fue problema en la conexión, de calidad, fue porque yo inhabilité la IP, mía, local acá, bien ahí, ya está todo bien, ya está ok, 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 perfecto, bueno, entonces, esos fueron los cambios, en el OSPF, y otros cambios, que afectan mucho a los ISPs, es la cuestión del mango, del marcado de rutas, porque, casi todos, eligen por cuál enlace, quieren salir, cómo hacen, cómo hacen, qué enlace quieren usar, qué marcado de rutas, para que puedan usar nuevamente, entonces, voy a mostrar acá, los pequeños cambios que hubo, son importantes, pero, pequeños, fáciles de, entender y adaptar, antes, teníamos acá, IP firewall mango, creábamos una regla cualquiera, y, seleccionábamos nuestros filtros, por ejemplo, en la cadena pre-routing, voy a, marcar todos los clientes, que vengan del nodo 1, por ejemplo, todos esos clientes de ese rango, yo voy a marcar, desde que ellos, no van, no, ni voy a entrar en detalles acá, porque si no, van a pensar que el enfoque es en eso, no, todos esos clientes, yo voy a marcar, y la acción que voy a tener es, marcado de rutas, porque después yo, en el flujo de paquetes de microtik, voy a utilizar ese paquete marcado, en, la tabla de rutas, antes, veníamos acá, en new routing mark, y escribíamos acá, podríamos escribir cualquier cosa acá, cuando escribíamos acá, por ejemplo, nodo, clientes nodo 2, nodo 1, automáticamente, cuando yo aplicaba, el microtik, guardaba ese nombre, que yo escribí, como siendo, una nueva tabla de rutas, cuál era uno, de los problemas antes, yo escribía ese nombre, me equivocaba, venía, escribía otro, escribía otro, y esas tablas, se quedaban creadas, en la memoria, no es que ocupaban, mucho espacio, en la memoria, ni nada, pero, era molesto, tener esos nombres ahí, solamente para limpiarlos, reiniciando el equipo, para limpiar la memoria, entonces, se corrigió eso, y se dejó, un pasito más, pero, quedó mucho más organizado, entonces, antes de venir acá, y hacer un marcado de ruta, yo tengo que elegir, a qué tabla de ruta, yo voy a marcar ese paquete, acá sería, en IP, routes, opa, routing tables, acá, routing tables, confirma si, están viendo la pantalla, sí, sí, están bien, routing tables, y acá voy a agregar una tabla, por ejemplo, lo que muchos hacen, ya aprovechando acá, el tema, para hablar de algo que, que es interesante para mí, para ustedes en realidad, lo que muchos hacen es, poner acá, tú, enseñan así, ¿no? hay muchos videos, enseñan así, 2, 1, 1, ok, 2, 1, 2, y ahí no marqué acá, a propósito, para que vean la diferencia de la FIB, ¿por qué no me gusta marcar así? ¿por qué? lo que tiene sentido y lógica, en el momento de marcar, es identificar un grupo, por su nombre, que le identifica, y no por el destino, porque el destino puede cambiar, voy a tratar de dar un ejemplo, voy a estar, hasta voy a dejar de compartir la pantalla acá, para que presten bien atención, mira, si yo tengo, estoy en una escuela, y ahí quiero agrupar, los niños, en grupos que tengan un sentido, y ahí tenemos, segundo año, tercer año, cuarto año, tres grupos, ¿qué nombres le voy a dar, para identificar esos grupos? vamos a suponer, que esos grupos, van a lugares diferentes, uno va a hacer un paseo, a un club, a la pileta, otro va a hacer un camping, y otro va a hacer, no tendría sentido, que yo identifique, el grupo de segundo año, poniendo el cartel, poniendo el cartel, para camping, y el otro, para pileta, y el otro, para parque de diversión, para circo, no, si ese es el grupo de alumnos, que lo que tienen en común, es, de que sea, del segundo año, entonces, ese es el grupo del segundo año, y punto, ese es el grupo del tercer año, y ese es el grupo del cuarto año, ¿qué quiero decir con eso? nombremos, a la marca, de nuestros clientes, según, lo que estamos considerando, para marcarlo, para agruparlos, ejemplo, todos los clientes, del nodo uno, yo quiero que salgan, por el enlace número tres, ok, entonces, crea una marca, que diga, clientes, nodo uno, y ahí pone las IP, de esos clientes, nodo uno, de la forma que quieras marcar, ¿sí? ah, pero yo no quiero, agrupar por nodo, si vas a agrupar por nodo, podría ser, clientes nodo uno, clientes nodo dos, clientes nodo tres, ah, leí la one, dos, tres, y, por el enlace dos, tres, ¿cómo hago ahí, para identificar, por dónde está saliendo? tranquilo, utilicemos algo, que tenga sentido, porque si no, si identificas tu grupo, con one, 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 dos, eso te ata, de una forma que no tienes flexibilidad, no puedes cambiar, puedes cambiar eso, pero queda sin sentido, si cambias, ¿sí? vamos, voy a mostrar acá, en la pantalla, para entender mejor, pero, nombremos a nuestros grupos, según lo que tenga sentido, ¿sí? esa es mi opinión, me parece algo, un poco, un poco, contraintuitivo, o sea, voy, voy en contra de lo que la mayoría dice, pero, no, no estoy subestimando, el poder de juzgar, de ustedes, júzguenme, escuchen lo que estoy hablando, analicen, evalúen, y fíjense, si no tiene sentido, ¿sí? voy a mostrar incluso acá, en la pantalla, por qué es más organizado, de esa forma, ¿sí? vale, pero yo no quiero agrupar por, por nodos, quiero crear una address list, una lista de IPS, y ahí voy agregando esas IPS, de esos clientes, aleatoriamente, en mi red, ok, sin problemas, nombrarles, grupo de clientes uno, grupo de clientes dos, y si tenés un grupo de clientes, que querés siempre hacer, que salga por un enlace mejor, grupo de clientes VIP, grupo de clientes con prioridad, y así, nombres que tengan sentido, ¿sí? voy a darle el ejemplo acá, entonces, en vez de poner acá, two, one, uno, voy a mostrar el problema, en realidad, y ahí, bueno, voy a firewall, mango, y ahí voy a filtrar acá, los clientes del nodo uno, porque yo, tengo una planificación, de IPs, y yo sé que todos los clientes del nodo, tienen esa, ese rango acá, por ejemplo, y mi acción será, mark routing, two, one, uno, ¿por qué no apareció acá, two, one, dos? a propósito, yo dejé allá, ahí, 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 tables, acá, si yo no marco, no marco, fib, no aparece, en la forward, me olvidé ahora, lo que era, la i y la b, pero f es de forward, vamos a ver acá, veamos acá, forward, keep fruit, no, forward, information base, ahí está, forwarding, information base, que es la tabla de ruta, que está siendo utilizada, en el momento, que está activa, entonces, si yo marco acá, ahí sí, esa tabla de ruta, está disponible, para que yo pueda utilizar acá, y marcarlo, sí, y ahí, ese grupo del nodo, uno, yo marco, two, one, uno, best, no, no vamos a entrar en detalles, de eso ahora, pero, marqué, marcado de rutas, two, one, one, y ahí, supongamos acá, del nodo dos, voy a hacer que salga, two, one, two, two, y ahí yo voy, que ya pasó con varios alumnos, con varios, pero ahí ese grupo, two, one, uno, está saliendo por la tres, está saliendo, sí, es porque yo cambié el enlace, el enlace yo dije baja, y ahí no sé qué, y ahí, y sí, pero, y ahora cómo hacemos, no, y ahora hay que cambiar los nombres, ahí todos, y por qué no cambiaste, no, porque yo no configuré eso, yo no sé configurar bien, y algunos, sí, yo sé configurar, pero ah, yo dejé así, yo no quise tocar porque podía dejar de funcionar, pero fuiste, vos configuraste, sí, pero yo quise dejar así, no tiene sentido, estás atando a algo que no, no corresponde a, a la identificación del grupo, este grupo, del nodo uno, yo no puedo identificarlo, yo puedo, sí, repito, eso no va a hacer que funcione mal, es una cuestión de organización de la información, sí, estoy desahogándome con ustedes acá, en un punto que me molesta un poco cuando veo tanta gente enseñando así, no podés identificar un grupo de personas por el destino, siendo que ese destino no es eterno, a eso voy, es lo mismo que yo te diga, ¿cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es Juan, no, pero yo no te voy a llamar de Juan, ¿dónde trabajas? Ah, yo trabajo en, en el colectivo, yo soy chofer de Omnibus, ok, te voy a llamar, te voy a llamar de chofer, pero, ¿me vas a llamar por mi profesión? No hay sentido identificarme por mi profesión, hola chofer, hola chofer, pero y si de acá a un mes yo dejo de ser chofer, ¿me vas a seguir llamando chofer? No tiene sentido, entonces no identifiquemos nuestros clientes, nuestros grupos de clientes, nuestros address lists, con el destino, no tiene sentido, el destino se elige en otro lugar, acá, lo que sería más organizado, yo ni voy a decir lo correcto, porque van a decir, yo hago y funciona, ok, no es acá cuestión de funcionar, cuestión de organización y de, consistencia de los datos, ¿sí? Acá, clientes, modo 1, por ejemplo, ¿está? Y clientes, nodo 2, es solo un ejemplo repitiendo, entonces acá, si estos son los clientes del nodo 1, pongo acá clientes del nodo 1, ya está ok, clientes del nodo 2, clientes del nodo 2, ok, yo sé que, tengo una tabla de ruta diferente, o sea, tengo destinos, rutas diferentes para el grupo del nodo 1, ellos van a utilizar una tabla de ruta diferente, y hacia dónde van a salir, para internet, cómo van a ser las rutas de ellos, no me importa, todavía, estoy diciendo a este punto, que ellos van a tener una tabla de rutas diferente, y no estaba planificado eso, era solo para hablar de que ahora hay que crear la tabla antes, pero, ya me fui acá en el tema, ya que estábamos a finalizar, esos clientes del nodo 1, van a tener una tabla de ruta diferente, repito, no hace falta que sea por nodo, quiero 10 clientes que salgan por un enlace dedicado que tengo, y los otros por el domiciliario, ok, clientes VIP, y esos VIPs yo quiero que salgan por el dedicado, clientes top, address list, con los IP de esos clientes, las IP de esos clientes, normal, pero identifiquemos al grupo de clientes, con características que le identifiquen a ellos, no al destino, y ahora, sabiendo que los clientes del grupo 1, tienen una tabla diferente, y sabiendo que los clientes del grupo 2, tienen una tabla diferente, simplemente, voy a la tabla de rutas, acá, y voy a crear una ruta para ellos, no voy a crear una ruta, por defecto, por ejemplo, para la tabla principal, que es la main acá, main, crea un gateway para ellos, supongamos acá que el gateway sea ese, no sé, son los números acá, de ejemplo, esa sería la one 2, la one 1, por ejemplo, la final de la IP, así, esa es la one 1, el gateway de la one 1, del primer ISP que tengo, no importa si es en el puerto 1, el primer ISP que tengo, y ahí pongo acá, el gateway, y este gateway acá, será utilizado, para, la tabla de rutas de los clientes, y acá, tiene todo sentido, ¿sí? ¿quién quieres mandar para este gateway acá? 190 1 1 1, ¿a qué grupo de clientes quieres mandar por esa salida? a estos, a estos, ¿sí? Esa es la estructura lógica de la información, tiene más sentido, más organización, obviamente no va a funcionar acá, porque es un IP que no, es un gateway directo mío, ¿tá? Pero, grupo de clientes nodo 2, supongamos que sea mi otro enlace, segundo enlace, tengo acá, ¿quién yo quiero que salga por ese gateway? Mi ruta por defecto, el destino, internet, cualquier IP, salga por este gateway, ¿quiénes? ¿cuáles son los clientes? ¿cuál es el grupo de clientes que yo quiero que salga por esta acá? ¿es el grupo VIP? ¿es el grupo del segundo año? ¿es el grupo del nodo 2? ¿es el grupo de clientes que no pagan? Puede ser, clientes que atrasan mucho, mandale por un enlace domiciliario, ejemplo, que quieras hacer eso, acá, va a estar el grupo de clientes, claro, fácil de entender, identificados por el nombre que los identifica, y en ese momento, esta IP del gateway es la que va a decidir por dónde va a salir, ¿qué grupo de clientes estoy repitiendo? Por ser importante, por ser un cambio de mentalidad, por ser algo que nadie habla en internet, por ser algo que enseñan totalmente diferente, y para mí nunca tuvo ningún sentido, ¿funciona? Para mí es ilógico, entonces, ¿cuáles clientes van a salir por ese gateway? Del segundo ISP que yo tengo, cliente nodo 2, ok, listo, incluso, acá, es más fácil de visualizar, voy a agregar acá, la tabla de rutas, routing table, y acá ya puedo ver, para este gateway, ¿quién está saliendo? cliente del nodo 1, sale, voy a aumentar el sumo un poquito acá, porque me imagino que esté pequeño para ustedes, ahí, clientes del nodo 1, salen por ese gateway, 190.1.1.1, acá, se queda claro también, cliente del nodo 2, están saliendo por ese gateway, si no, ¿cómo sería? chubán 1, SIP, chubán 2, SIP, ¿quiénes son los que están en chubán 1? No se puede visualizar, no se puede entender, no hay un nombre lógico que los identifique, si yo digo, grupo de hombres en América Latina, sabemos, son todos los hombres de América Latina, grupo de mujeres, son mujeres, listo, el nombre del grupo ya los identifica, ¿por dónde salen? ¿hacia dónde van esas mujeres? no importa, el grupo se identifica por el nombre del grupo, ok, me fui un poco con el tiempo ahí en ese tema, pero me parecía algo para desahogarme acá, y explicar mi punto de vista, me ha tocado gente que me pide configurar algo en su router, y qué desastre tan grande tiene en sus routers, yo les digo, que sé, que es mejor restaurarlo de fábrica y configurarlo de nuevo, no me gustan los desastres en los routers, a mí tampoco, bien, 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 seguimos, seguimos, me fui un poquito el tema, pero seguimos, sí, router OS, en realidad, ese era el otro cambio importante, sí, dos cambios importantes, en la versión del router OS, para ESP, el OSPF, a pesar de que es fácil la configuración, para los que ya saben configurar OSPF, los cambios no son tan grotescos, tan grandes, pero son importantes, sin entender eso, se traba todo, se deja de funcionar, no, no da para configurar, y ese cambio en la tabla de rutas, creo que fueron dos cosas ahí, las más importantes que seleccioné, para mostrarles en la práctica, en la transmisión de hoy, un, mini, paso a paso acá, para dejarles a ustedes, algo para hacer ahora, primer paso, inscribirse en el evento, la semana ESP sin cortes, no salgan de acá, sin inscribirse, porque es algo gratuito, estamos preparando con mucho cariño, hoy estuve acá trabajando, sin parar, en el, segundo episodio, mira, eso acá está todo rayado, porque, ya de tanto hablar, y reuniones, y todo, pensando, cuál es la mejor forma de mostrar eso, cuál es la mejor forma de explicar, porque tiene secuencia, es como una serie, tiene que tener mucho sentido, encajar una cosa con otra, porque es un evento, en donde yo tengo, una semana para estar con ustedes, con eventos, episodios en secuencia, yo confío, de que vas a mirar, todos los episodios, porque si no, no tiene sentido, es como mirar una serie, de tres episodios, y, mirar solo el primero, no tenés idea, de cómo termina la historia, se queda un pedazo ahí, ok, entonces, el evento será la semana que viene, el enlace para inscribirse, ya está, ese es el primer paso, inscribite en el evento, segundo paso de acción, para esta live de hoy, para que salas de acá, con algo ejecutado, es, actualizar un equipo, local tuyo, si tenés algún equipo ahí parado, actualizá ese equipo, un equipo que no esté funcionando, en producción, en producción sería un equipo, que está funcionando, con clientes, está pasando ahí, los megas de los clientes, agarra un equipo, que tenés ahí parado, actualizá ese equipo, y empezar a hacer pruebas, y a familiarizarse, fíjate esos cambios, que mostré hoy, empezar a toquetear ahí, buscar algunas opciones nuevas, ok, es, el pequeño paso, que te recomiendo, si posible hoy mismo, dependiendo del horario, que está ahí, para mí, ya son las nueve, nueve y diez acá, pero para la mayoría, es más temprano, si posible hoy mismo, actualice su equipo, que no esté funcionando, en producción, y empiece a hacer pruebas, de lo que hablamos acá, trata de configurar ahí, los SPF, si queréis, si sabéis, ya configurar antes, configurarlo, hace esas pruebas de mango, para que puedas empezar, a tener algo práctico, ya perder ese miedo, actualizar, para cerrar, ¿cómo se hace para actualizar? que puede parecer algo obvio, pero no, para actualizar, no es, venir acá, comparto mi pantalla acá, y muestro, para ir cerrando, la transmisión de hoy, y si les gustó, ya saben, solamente, demuestren, si les gustó o no, like, me gusta, no por ningún favor, solo si les gustó, realmente, el contenido, solo una representación, del sentimiento de ustedes, nada más, comparto la pantalla acá, última vez un ratito, y, les muestro acá, para actualizar, ¿cómo se hace? no es viniendo acá, en system packages, y ahí, check for updates, y ahí actualizas, no, en este caso acá, yo tengo, ya tengo instalada la versión 7, y ahí me aparece la actualización de la versión 7, pero si tienes la versión 6, acá te van a aparecer actualizaciones de la versión 6, ¿cómo es entonces para actualizar? tienes que venir acá a la partida de Microtip, buscar la versión de tu equipo, acá tenés arquitectura, ARM64, ARM, MISB, MMIPS, varias acá, varias opciones, ¿sí? ¿cómo sé cuál es? venía acá, system, router board, y acá, te muestra cuál es la arquitectura, tipo de firmware, ¿sí? tile, GX, vengo acá, tile, T-I-L-E, descargo acá, paquete principal, la versión estable, no voy para la versión de prueba, sí, voy por la versión estable, porque ya está estable, main package, hago clic acá, descarga un paquetito npk, ok, descargó, lo arrastro, lo arrastro acá a files, pero si yo arrastro acá, ya va, ya va, ah, está descargando todavía, ya tengo descargado acá, actualicé estos días, acá, router OS, arrastré acá, en files de mi migrotech, y reinicio el microtech, nada más, si el archivo está acá, en la raíz del microtech, reinicio el equipo, y ya actualiza, no voy a reiniciar, porque ya actualicé, pero ahí está, router OS 7.6 style, npk, system reboot, quiere hacer reboot, pone yes, y ya está, él reinicia, y ya instala, la versión 7 nueva, otra forma de instalar, es utilizando el net install, y ahí es el mismo procedimiento, del net install, que ya conocían antes, descargan acá, net install, si es Windows 64, ¿verdad? net install, y descargar el paquete también, mismo paquete de tu arquitectura, y ahí pones el net install, te conectas directamente, con el microtech, y haces la instalación del net install, no es el objetivo de explicar hoy, ¿ok? hay algunas versiones, que no sé si sería posible instalar, por ejemplo, la app lite, es la más, pequeña, la más común, de microtech, entonces, no llegué a probar, pero creo que no funcionaría muy bien, por lo que estás diciendo ahí, creo que es normal, que no funcione bien, ¿sí? porque las app lite es light mismo, es muy, 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 muy pequeñita, hablando de potencia, y de recursos, ¿sí? muy bien, vamos a cerrar nuestra transmisión de hoy,